sé un profesional con nuestro master en rigging para animación y videojuegos con nuestro entrenamiento online te llevaremos desde lo básico hasta niveles avanzados en los primeros cuatro meses aprenderás paso a paso a crear el ruido tanto facial como corporal de zara con feedback en vivo al terminar a zara tendrás acceso por ocho meses a material premium donde crearás el rigging de un soldado para videojuegos y un toro inscríbete y sé un especialista en rigging en menos de un año te esperamos en el master